Dejadme ver los dineros cuando... Hola, soy Yuko, ¿estás ocupado ahora? No, ¿qué pasa? Estás libre el próximo domingo, ya me estáis empezando a tocar los domingos. Hagamos algo juntos. Es que no te ha dicho nadie que el domingo es el día del señor. Tengo otros planes. Oh, qué lástima, tal vez alguna otra vez, tal vez. Me volverás a llamar para quedar otro domingo, y va a ser que no. ¿Qué haces? A sobar. Y ahora miraré la pasta que no se me olvide. Puede que sea culpa de Twitch. Es posible que Twitch vaya un poco regular. Siempre va a regular. Sí, es inevitable. Los fines de semana peor. ¿Qué hay majete? ¡Hombre! Fuka, ¿qué pasa? ¡Buenos días! Parece otoño desde que pasó el tifón, ¿verdad? Es que lo es. O sea, ¿estáis en septiembre? Sí, estáis en septiembre ya. Espero que la lucha termine antes de que venga el invierno. No cuentes con ello. Spoilers. Estoy seguro que lo hará. Supongo que terminemos de luchar. Estoy seguro de que terminemos de luchar antes de invierno, o quién sabe. Yo ya lo sé. ¿Por qué jugó al juego antes? Puedo hacer spoilers, pero puede que los haga. Solo para joder. Muere Tanaka. Supongo que esa. Estoy seguro de que lo hará, o quién sabe. No pienso besarla. Aún. ¿Quién sabe? Cierto. Fantástico. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Es que en YouTube no cambia bien las miniaturas. Es una puta mierda. Así hablando. ¿Tú quién eres? Un montón de gente está preocupada por el estrés hoy. ¿Lo creéis o no? Llorar puede liberar el estrés. La tensión... Se va con todas esas lágrimas. No, ¿tú quién eres? Oye, se ha colado aquí alguien que no es del profesorao. Toda la primera mitad de año tú no estabas. ¿Tú quién eres? Pero si la causa del estrés no se tiene en cuenta, se convertirá en un círculo vicioso. Por cierto, ¿alguien sabe... ¿Alguien de aquí sabe el número de... El número... La causa número uno de estrés? Estás cansado. Creo que esa puede ser la respuesta. Cierras los ojos por unos cuantos minutos. Yo lo haría, pero a lo mejor me roba el hígado. Que no sabemos quién es esta persona que se ha colado. A lo mejor era el auténtico profesor y no era el mago este de los cojones. Qué enfermero que se nos colaba en clase. A cada oportunidad para decirnos tonterías. Por lo menos no es el mago. Yo esperaba que me recibieran del tifón con un mago así. ¡Ey! ¡Otra vez! Joder, la magia. El tornado es magia también. Me duermo o me quedo despierto. Voy a tocarme despierto o dormirme. En todo el primer semestre esta tía no estaba en clase nunca. Ni siquiera me acuerdo de ella. Puede ser la única vez que venga a clase. No la recuerdo para nada. Porque al mago, al samurái, pues te acuerdas de ellos. La tutora que tienes, vale. Pero esta tía, ¿quién coño es? Porque es la única vez que la vamos a ver. Vamos a quedarnos despiertos. A lo mejor, ¿cómo sabemos su nombre? ¿Quién eres? A lo mejor, ¿qué te has colado aquí? Para los hombres son su trabajo. Y para las mujeres, su marido. Fantástico. Los hombres se estresan por lidiar con sus jefes, compañeros de trabajo y todas esas cosas. Cuando buscan el confort en casa, sorpasan a sus mujeres. Que en su lugar, liberan el estrés a través de sus hobbies personales. Así es como funciona un matrimonio exitoso. No. Esto literalmente no solo no me ha servido para nada, señor. Creo que he olvidado alguna cosa importante. Te has quedado despierto y has atendido a la lección. Otra cultura. Pero bueno. Hombre, Nozomi. Pensaba que estayas en el parque, como siempre. Creo que quedé contigo la otra vez, ¿no? Por eso has venido. ¡Oh! Estudio ambiente. Voy a probar algo especial hoy. ¿Te gustaría venir? A lo mejor, si le digo que sí, voy a ir automáticamente con él. Pero no es muy común. ¿Qué le digo a Nozomi? Va a probar algo especial. ¿Vamos con él sí o no? Quedamos dos veces con el cabacho y una vez con Nozomi. Lo había querido olvidar ya, pero no podía. Pero sí, quedé una vez con el cocinillas. De hecho fue el último con el que quedé. No, aquí no. Ya quedamos contigo. Ya veo. Entonces ahora haré mi comida especial solo. Si cambias de opinión me gustaría llevarte al restaurante. Pero primero tengo que visitar el stand de los snacks. Nozomi parece nervioso. Esto quiere decir que probablemente empiece ya su segunda parte del enlace social. Puede que quedara con él avance la historia con él. Es una mierda de historia la de Nozomi. ¿Dos clases el mismo día? Esto es mucho. Vale, todo el mundo en silencio. No habrá clases esta tarde. Sin embargo eso no significa que podáis perder el tiempo. Todos tenéis que trabajar juntos para limpiar los stands y decoraciones del festival escolar que nunca llegó a suceder. Os asignaré en tres grupos para la limpieza. El primer grupo irá a la sala de ciencias. El líder será. Las clases de por la tarde se han cancelado y estarás limpiando las decoraciones del festival escolar en su lugar. ¿Y esto vale para algo? ¿Vamos a hacer alguna animación nueva siquiera por estar limpiando eso? Creo que ni se molestaron en poner las decoraciones. ¿Qué decoraciones hay aquí? Esto es un... Esta es la sala de ciencias. Creo que no llegué a entrar nunca. Puede que sí que sean decoraciones. Aunque son fotografías de un gato. De la mascota de la policía. Creo que la otra es el protagonista literalmente parado en el tejado. ¿Esta de la izquierda la veis? Creo que puedo... Si pongo el ratón en medio se ve. No, qué lástima. Estos son... Creo que algunos cuadros son cosas que han pasado en el juego. Bueno. Sala de ciencias. Venga, démonos prisa y terminemos con esto. Calla, robabicis. Estamos en robabicis. El... El... Chandalman. Que parece que estuviera robando algo y metiéndoselo en el bolsillo. Empiezas a limpiar con todo el mundo. ¡Ey! Este es el... La exhibición del club de fotografía. ¿No son estas imágenes de la gran competición? Eso es lo de Chandalman cuando... Cuando... Se torció el tobillo y eso. Mira, polleces. Estás en esta. ¡Guau! No es el... El tipo que quedó primero no es un poco... No está un poco oscurecido. Parece que tuviera una mal... Que hubiera... Que... Que hubiera... Que se hubiera bronceado. O algo de mala manera. De tomar el sol demasiado o lo que sea. Ese es Mamoru. Es súper fuerte. Pero no es muy oscuro, ¿no? Aunque por supuesto le venceré una vez que... Tío. Ya... Ya has cogido la competición de... Del sudor. No sé cómo significa esa frase. Nunca te he visto fuera del... Nunca te he visto en el uniforme escolar antes. Supongo que los jerseys son mejor... Que esto. Pero bueno. ¿De qué estamos? ¡Ey! Podéis hablar todo lo que queráis. Mientras... Pero trabajar mientras habláis. A este ritmo estaremos aquí todo el día. Fantástico. Oh, lo siento. Esto ha servido para... No eres... ¿Qué quieres decir? ¿Perdona? Pero ya estoy agotado. He traído las cosas. Pulido... O sea... Quita esmalte. Cinta. Adhesiva. Y... Genial. Gracias, tío. Espera. Espera. Te has olvidado... Te has olvidado... La cosa... Que hace Pop. Supongo. Es lo único que es la migración... Que se me ocurre. ¡Ah! La cosa que hace Pop. Su puta madre. El papel de burbujas. Oh, papel de burbujas. La madre que le parió. Sí. Sirve nada más que para reventarlo. No tiene ninguna otra utilidad. Pero... ¿Papel de burbujas? ¿Copón? ¡Oh! Bien pensado, Kenji. Ve a por ello. Sabes dónde guardan todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, sí. Pero todo eso que se lo ha olvidado. ¿Estás seguro? No. ¿Seguro que no quieres ir? El sitio es como un paradis. Como un paradis. Se lo sabes. Unas... Cuantas hermosas... Chicas. Literalmente. Dicho así. Que serían justo tu tipo. Espera, vamos en serio. Volveré enseguida. ¿Tú no estabas enrollado con una profesora? Sí. Como si fuera acá el NEO. ¿Qué clase de armario trastero está lleno de tías hermosas? Creo que os he pedido a todos que os deis prisa para que nos podamos ir a casa. Lo siento, Yokatan. Tampoco estaba haciendo nada tan importante. Es como un samurai cabreado. Lo he oído. ¿Eres estúpido o algo? El robot no opina nada. Más como estupeis, yo diría. Deja viz. Bueno, iré más tarde a la despensa, al almacén este. A lo mejor se meten en el trastero del instituto a hacer de picadero, es posible. Es una auténtica lástima que se cancelara el festival escolar. Había tantos eventos divertidos que no nos molestamos en hacer, que estaba esperando con entusiasmo, como un show de comedia. De estos de improvisación. Dicen que iba a haber micrófono abierto, así que estaba probando a ir. No, gracias. No, no. ¿En serio? ¿Con quién? ¿Los show de comedia en vivo? Realmente no hace falta que sean múltiples personas. Tigo, contigo. Mierda. Pero un momento, tienes que hacerme saber planes como ese. Tío, era una broma. Iba ir con Kazushi. ¿Qué, yo? Ni de coña. Tío, sois... Sois muy duros. No podéis... No, no pilláis... No podéis aceptar una broma. Voy a hacerse entonces. Vamos, o sea... Estamos hablando... Esto, esto... ¿Qué respuesta ni siquiera tiene que ver con nada? Ha hecho la broma de que iba a oír a un... A una... A un micrófono abierto de estos de... De improvisación. De comedia. Con Junpei. Luego con... Shandalman. Y luego con nosotros. Pero solo un hipotético caso, porque ni siquiera el festival está cancelado ya. ¿A por ello o ni de coña? Ahora, el problema es que puede que haya alguna escena si decimos que sí. No recuerdo esta parte en particular que conste. A lo mejor no acaba en nada, como siempre. Decir. Show de comedia de improvisación o no. El 2 sería seguirle la coña al resto y negándoles... Negándoles el sí. Pese a que he dicho que si no sabemos pillar una broma. Pero el sí puede traer otras consecuencias, que no recuerdo. Es una decisión más difícil de lo que pensaba entonces. Vamos a mirar. Yo me lavo las manos. No. Yo también. Podríamos haber sido estrellas juntos. Esto apesta. La limpieza terminó pacíficamente. Sin tener que lamentar daños materiales. Ni... Ni nada más. Las caras se han terminado por hoy. ¿Robot? ¿Algo que decir? Fue un gran tifón. Esperaba que... La escuela hubiera... Tenido algún daño. Sin embargo, estaba equivocada. Debe ser porque la construyeron con materiales duraderos. O puede ser porque no se molestaron en hacer una escuela medio destruida. Parece que sigue sin ser capaz de... Mantener una conversación normal. Ni... Comprender los sentimientos humanos. Ni todas esas cosas. Vale. ¿Con quién quedamos? Robabicis. Chandalman. Yukari. Ah, primero al váter siempre. El médico este acosador. Si está Chandalman... La mulata no está. Ahora hablaré contigo. Que no he hablado desde el... Desde el tifón. A ver cómo puedes juntar el tifón con Misuru de alguna forma. Gabacho no está. A joderos tos. Mi cuerpo está en una condición excelente. Gracias Baño. Tú sí que me comprendes. No me importa el festival de cultura si no puedo ver a Misuru Senpai ahí. Estaba deseando que se vistiera como un hombre y que bailara conmigo. Supongo que no. Para mí el festival cultural se terminó antes de que empezara. Esto ya nos lo dijo antes o me creo un trauma tan grande que no lo he superado aún y lo recuerdo en algún lugar interno de la memoria de cuando jugué por primera vez al juego este. Lo de esa tía no es normal. ¿La música está muy alta? ¿Seguro? Voy a bajar un milímetro, pero no debería. A ver, podemos quedar también con el atleta, con los viejos, secuestrar a la chiquilla... Y con cocinillas. Y con el cocinillas. Y estoy viniendo para acá para nada porque aquí nadie está para recibirme por los lados. Bla, bla, bla. Nah, esto no es nada. Una cosa. La cuatro ojos hace un montón que no la vemos. ¿Tendría que ir a su clase o algo? Creo que estaba en la clase de al lado de la mía. Yo es la 2F, ¿no? Tiene que estar en la 2E. Oye, ¿es la clase 2E? No. Ah, y supongo que el consejo estudiantil también debe estar en el engominado, probablemente. ¿Para recuperarla en donde la chiquilla? ¿Qué poco sentido tiene eso? ¿Hay que rezar para que vuelva? Es que esa mecánica no la conocía porque no llegué a joder ningún enlace social. Eh, un día de estos. Engominado. Si no, tienes unas clamaciones que hoy no hay. Todavía estoy buscando al fumador. Más de medio año buscando al fumador. Dime si encuentras nueva información, por supuesto. ¿Misuru? ¿Te vas a casa hoy? Sí, que es mi conmigo estoy ocupada. Estudia, aunque ya sea básicamente el tío más inteligente del mundo. Pues... ¿Con quién quedamos? Rápido, venga. Cedos no ya. Coder atleta. Vamos a buscar a ver si está atleta. Y si no, pues ya haremos algo, no sé. Hay que rezar en los cajones esos de las relaciones. Es posible que sea ahí. Eso se puede utilizar para aumentar las relaciones fuera de... Fuera de algún día que puedas quedar con la gente. Pero el atleta es una buena opción. Estaba en Iwato Dai, creo. Chihiro está bien donde está. Donde quiera que esté. A lo mejor lo han adducido a los alienígenas o algo. Porque como hace tanto que no lo vemos. Pero... Entonces tengo que ir a rezar en lo de las relaciones. Supongo que sí. Míralo. ¡Tú! Pues no tienes la piel tan oscura. O sea, es una especie de tono café un poco... raro, pero... Pero porque los otros son... Blanco lechoso. No me hubiera llamado la atención que fueras... Más oscuro que el resto, honestamente. ¿Qué pasa, polleces? ¿Y quieres ya coger algo de comer? Los abuelos me han traicionado ya dos veces que quería ir a subir... El... El... El este. La relación con ellos y no querían. O sea, que se van a esperar un poco ahora. Mamoru te he invitado a comer con él. ¿Quieres quedar con Mamoru? Sí, cojones. Bien, vamos a la tienda de ramen. Maravilloso. La carácter de YouTube es de XCOM, no. Es que yo la he cambiado, YouTube no. Eso no es cosa mía. Hakure. ¿Comes con Mamoru? Tío, tengo el nivel 1 o 2 contigo. Tiene que haber relación seguro. Tío, esto es buenísimo. Si tuviera el dinero, cogería algo para mi madre. Oh sí, se me olvidó mencionártelo, ¿eh? Yo como gratis aquí. No solo eso, pero cualquier restaurante de todo el centro comercial este. Me están... Todos me están apoyando. Soy... Soy el único que puede venir a comer todo lo que quiera, cuando quiera. Es guay, ¿eh? Pero me siento un poco mal. Aprovechándome de su patrocinio. Así que algunas veces pago la factura, de todas formas. Algún día les pagaré por todos los que les debo. Pero por ahora tengo que dejar que estos dueños... Que los dueños de estos restaurantes me... Me tengan mimao. Algún día seré famoso y entonces seré yo el que les patrocine a ellos. Sin presiones, ¿eh? O sea, bueno. Estoy celoso o sin presiones, ¿eh? Honestamente, si quisiéramos venir a comer aquí, tampoco nos cobraban. Porque lo que es la cuenta del dinero del juego no baja. Debemos suponer que mi sur nos invita a todos los días o algo. ¿Qué hacemos? Estoy celoso o sin presiones, ¿eh? Twitch lleva sin saltarse un frame desde hace más de media hora. O sea, no sé por qué estaría yendo mal, pero puede ser que sea el propio Twitch que está yendo mal. Pero vamos a dejar el temita. Si es que si no va bien, es que no va a ir bien. Porque mágicamente no se va a arreglar. Salvo cuando mágicamente se arreglan las cosas, ellas solas. Sin saber por qué cojones... Sí o por qué no. Sin presiones, ¿o qué? Eh, hola. Hola. Estoy celoso. El chat va mal también. Una más. 3, 2, 1, ya. ¿No? Estoy celoso. O sea, te tengo envidia. Ah, sí, tengo... Tengo un montón de gente que me apoya. Por eso, no descansaré hasta que sea una gran estrella. Mamoru parece un poco cansado. Por lo menos llevas un chándal con un poco más de estilo que el otro. No te voy a mentir. Tu chándal es más guay. Por cierto, ¿quién consideras que es tu mayor rival? Probablemente tú, Mamoru. O en realidad, yo mismo. Mi mayor rival soy yo mismo. O probablemente seas tú. O qué más, en realidad. Probablemente tú. O en realidad, yo mismo. Este come gratis porque le están haciendo patrocinio a todos los centros comerciales de estos de la zona. Porque va a ser una gran estrella deportiva. Porque, yo qué sé, es la polla en vinagre. Y porque están... Su familia es pobre de la hostia. Bueno, no mucho, pero sí. Es de Adidas, no. Es de Adidas. Este Adidas falso, seguro. Yo mismo soy mi mayor rival. ¡Ah! ¡Qué profundo! Supongo que cuando lo piensas, todos somos nuestros peores enemigos, ¿verdad? Tú lo sabes. Mamoru está totalmente de acuerdo. Han salido como cien mil notas musicales de la cabeza. Mamoru está pensando en algo. No queda en realidad nadie con quien quiera competir. Todos los otros chicos del club ni siquiera pueden seguir mi ritmo. Supongo que lo que estoy buscando es un buen desafío. Eh, deberías esforzarte más en el equipo de Kendo. Si trabajamos juntos podemos superar nuestros límites todavía más. Una cosa. ¿La mano del protagonista no está atravesando el culo? Yo creo que sí. Tengo esta sensación como si pudiéramos hacernos superar, sí, empujarnos más allá del límite o algo así. Mamoru, reconoce tu potencial. Debe ser el pelo lacio. Tu relación es más fuerte ahora y por fin rompamos una botella en su cara. Que ya vamos sin romper una botella desde el año pasado, por lo menos. Una amistad sola en su cabeza o en tu cabeza incluso. Y a ver qué nivel tenía. Debe ser dos o tres. Como mucho. Tú eres yo, yo soy tú, soy un este en el cielo, joete. ¿Qué nivel? Dos. Wow. Me falta un... Nunca vengo con este. Ahora el poder para hacer personas de la arcana de la estrella es más mejor al máximo. Pero tendría que ir completando algunas de las que están más subidas. El monje creo que lo puedo completar ya. No sé quién más puedo completar ya. Ya veremos. Probablemente nos veamos. Nos vayamos viendo en sesión de entrenamiento. Hasta luego. Después de despedirte Mamoru decides volver al dormitorio. Bien. Es una estrella. Va a ser una estrella y es una estrella. Ya. O sea, en 17 años los que tenga ya es una estrella. Hola Ken. ¿Vas a pescar? ¿Por qué él salva vidas? ¿Vamos a Tartarus hoy? Los perdidos están aumentando y quiero volverme más fuerte. Un momento. Acabéis de poneros todos en la ropa de invierno ya. De un día para otro. Si vas, por favor, llámame. Ya, pero es que no voy. No todos. Estaba con la ropa de verano, pero... Mitsuru, ¿tú te has cambiado la ropa de invierno ya? Y Fuka también, ¿no? Y este se ha puesto el chubasquero. Extraño. Unos sí, otros no. Bueno, bien por... ¿Sinjiro? ¿Algo? Estoy yo solo, ¿eh? Bueno, no me importa lo que penséis sobre mí. Hago las cosas a mi manera. Y no hay nada que podáis hacer por ello... Para evitarlo. Perdonad, creo que me he perdido la mitad de la conversación. ¿Qué está pasando? Las noticias han estado... Reportando que hay más... Que ha incrementado el número de perdidos. Supongo que podríamos recibir algunas buenas noticias... De vez en cuando. ¿Cómo puede darte? ¿Qué coño pasa con Shinjiro que le da la perra? Debe ser la película de Babe. No pudo soportar... Eh... Las escenas en las que Babe se iba de la granja. Por su cuenta, la gran ciudad. Shinjiro Senpai está... Solo... Mucho tiempo. ¿Es que le gusta estar solo o solamente es tímido? Para ser honesta, estoy un poco preocupada por él. Tiene que ser tan triste estar solo todo el tiempo. Akijiko Senpai dijo que Shinjiro Senpai es un buen cocinero. Qué guay, eh. Nunca lo hubiera adivinado, salvo cuando le cocinó la comida al perro que fue Sof hace un tiempo ya. Incluso hemos tenido alguna conversación ya con lo de que es un buen cocinero. Estás a las últimas noticias, Yukari. Parece que hay más... Que tiene... Más de lo que... Vemos a simple vista. ¿Qué pasa, padeces? ¿Cómo te va? ¿Bien? Venga, tío. Vive un poco, eres joven. Tendrías que pasártelo bien. ¿Qué ha pasado hoy? Ayer no me decís nada nuevo. No tan bien. Eso no es bueno. Tienes que... Vivir, eres joven. Pásatelo bien, tío. ¿Qué ha pasado? Con este. Este oculta algo. Es difícil determinar la fuerza de una sombra, salvo que Fuka lo hace. Particularmente estas tres últimas. Tendrán, por favor, prepárate para lo peor. No te preocupes si ya sé lo que me viene encima. Por Maru, vas a ser el único que va a decir algo inteligente en esta casa. No tiene ganas de caminar. Una lástima. Chiquillo, quédate el chubasquero que está dentro de casa. ¿Por qué estoy siempre en mi habitación? No hay ningún motivo en realidad. Sí, seguro que no. Vale, yo voy al váter. Es el único sitio en el que me comprenden aquí. No me hace falta ir a Tartarus. No, no, no. He llegado ya al máximo... He llegado al máximo de nivel de Tartarus al que puedo ir por ahora, ¿verdad? Sí, estoy bastante, bastante, bastante casi seguro. Sí, no. Sí, estoy seguro. Bueno, lo que sea. Oye, contigo no he hablado. Misuru. Misuru puede quejarse todo lo que quiera, pero solo nos quedan tres sombras. Después de que las derrotemos, no habrá ninguna noticia más sobre los perdidos. Estamos tan cerca así. Seguro que todo va bien y al final no va a haber ningún giro del guión inesperado. Confío en ello. Hoy es 24 del 9. Mira las misiones, ya las he mirado. Están miradas. Y son muy bonitas. Yo hoy puedo quedar con el monje casi seguro. Ay, pero quiero mirar mi pasta, que siempre digo que la voy a mirar y luego no la miro. Dineros. Dineros. 600.000... 779.000 yenes del ala. Creo que no me tengo que preocupar por el dinero para ir a lo del arcade mucho. Creo que voy sobrado. Oh, eres tú. Musatsu parece que está bebiendo por su cuenta. ¿Quieres pasar tiempo con él? Sí, a ver si sube ya los dos últimos niveles o lo que nos falta con él. No, de hecho creo que me falta más. Tú, monje. Súbeme el enlace social. Tu relación parece que está volviéndose más fuerte cuando pasas tiempo con Musatsu. ¿Qué cojones? Ni siquiera me ha puesto la frase de que piensas que tu relación va a aumentar pronto. Porque no tengo nada mejor que hacer por la noche, monje. Pero te estás haciendo muchísimo de rogar. Y no me gustan las divas. Hola, soy el bebé. ¿Tienes un minuto? De eso nada. Oh, qué lástima. Tal vez la próxima vez des... No, menos todavía. Los domingos no se tocan. A dormir. Que ya estoy bastante decepcionado con el monje para que encima venga el bebé a tocarme los huevos.